Ahí si puedo dejarlo de largo. ¿Listo? Ya, dale. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Toda tuba. Vamos a pasar sin continuar. La 1 ya te va bien o hay vida a cero Hay vida a cero O sea que tienes una más ¿Tienes el último? Penúltimo ¿Tienes el último? ¿Tienes el último? No te dejes pegar el verde El rojo y el azul no te matan Pero donde te dejas pegar el verde Tienes toda la vida de uno En el lado que es el verde de destructor ¿El verde vale qué? El verde donde te pongas estás muerto Si te pegas no importa Pero el verde te mata de una Solo el verde no le paro bola No, antes de ese te tienes que cuidar Que te mata de una sola bola Antes del verde ¿El lado que es verde de ese mal te quita? Por eso Dejame desde el lado que es verde Si, si De los otros no Porque te quitan un poquito Ya Parece que es el otro de destructor Claro 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 Por eso Tengo que estar ahí bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya se pierde todo el puntaje El tuyo sí Bueno Que Dios me mueve por meter de ficha Bueno no importa No jugamos ni car Eso fue lo único que no puse Pero está en buen nivel Sí, está normal Chiste que ven en juego Tienen jugado 26 minutos Record Eso fue lo único que no moví Bueno ya Y por qué no se mueve Y después hicimos grabar una Final Fight Ah sí Ese Bueno Deja ahí gobernando No está Acá en Tortuga Acá en Tortuga